Nuestra prensa de Grupo Gien entrega los premios de Usuaria Tachélica. Aquí estamos en toda la Argentina transmitiendo a la internet para repetirles en el mundo. Gracias a los amigos que están escribiendo en un ratito, tenemos algunos servicios y los vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, señoras y señores, les dije que teníamos invitados, ¿verdad? Teníamos invitados. El día viernes se entregaron los premios Planeta del Estable Hotel en San Rafael. Allí, al ganador de honor les invitamos a la próxima fiesta. Un ganador de honor. Ganar donado con este premio en San Rafael y vienen a recibir el diploma oficial esta noche. Señoras y señores, son premios Planeta de Oro 2010 en San Rafael. Vamos a ver, tenemos las imágenes por ahí. Aquí estaba, aquí había, que se te hace de imágenes de viernes. Vamos a formar, ¿verdad? Vamos a formar un gran patrón. Invitados especiales, su directora, Rosy Díaz, la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos, gente! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos los putanos, uniendo provincias, el premio más importante del país! ¡Bienvenido a todos los putanos, al camino de Mendoza! Buenas noches. Bueno, un placer, ¿no?, estar aquí compartiendo una fiesta nuevamente. Una fiesta bellísima. Muchísimas gracias a toda la gente del premio Planeta. Ricardo, una noche de muchas emociones. Así que luego de la radio, bueno, nos llevamos. Y luego, realmente es increíble cuando se escucha, ¿no?, que lo nombran a uno. Y bueno, antes de esta noche se llevará esa alegría y esa emoción que no se puede explicar. Muchísimas gracias a todo el premio Planeta, como dije, por la reunión, por las fiestas, por las emociones. Realmente es real lo que me hicieron en cuanto a lo que apareció en esa pantalla cuando lo recibí. Es muy maravilloso, pero yo tuve la posibilidad de expresarlo en ese momento debido a todo lo que sentía. Muchísimas gracias a mi familia y a mi amigo que está aquí conmigo y que competía. Competía, vamos a poner yo en tercer lugar. Le dané con un aplauso para las mujeres. Una radio muy nueva, por ahí si la despues la quieren escuchar a través de internet, les pasó el chivo. www.radionax.com.ar Bueno, fuimos premiados por la página que tenemos y por integración adultos, jóvenes, cosa que no ha sido fácil en el radio plan joven. Muchísimas gracias por permitirnos compartir esta noche aquí. Un beso remando a mi hija que está escuchando y vino a través de internet. Se quedaron en San Rafael. Un saludo muy grande a toda la gente de la radio. Y una feliz fiesta para todos. A disfrutar, a poder vivir y poder disfrutar del lugar que cada uno nos toca lo mejor posible. De un taller, de una empresa, de un medio, de lo que sea, pero mirando al resto lo mejor. El premio es el premio. Es el final. El resultado es eso. Recojemos todos los días. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.